No. Muy bien. Muy bien. Teddy, no le hables tú. No. 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 Muy bien. No. Abre por ella. Dámela. Dámela. Muy bien. No. No. Muy bien. Como esto no grabas tú ninguno. Dámela, Karine. Dámela. Muy bien. Muy bien, mi vida. Muy bien. Toma. Senta. No. Senta. Ando por ella. Dámela, mi vida. Dámela. Muy bien. Muy bien. Un masaje. A ver, un masajito. Muy bien. Un masajito. No. 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 Ahora. No. 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 No.